Hola, buenas tardes, he traído un nuevo tutorial, obviamente, sobre cómo colorear ojos. Bueno, sin más, comenzamos. Primero vamos a abrir una nueva capa, vamos a colorear nuestro ojo, después otra nueva capa, en el centro, con un color más oscuro, vamos a hacer esto. Después, con nuestro aerógrafo, yo lo uso en colcha, porque a mí se me hace más cómodo, porque es como que más difuminado. Vamos a hacer esto, y vemos que es solamente a la mitad del ojo. Después, vamos a tomar nuestro borrador, repito, yo siempre lo uso en colcha, y vamos a eliminar aquí, por el borde. Disculpen mi mal pulso, pero es que estoy utilizando el mouse, y sale chueco, bueno, no importa. Después de que tenemos esto, vamos a tomar nuestro desenfoque, y vamos a desenfocar todo el borde. Tengamos así, de que tratar de siempre difuminar todo, para que no queden grumos en los colores. Y ya después, pueden volver a agregar arriba, el color más oscuro, quedará así. Después, vamos a abrir una nueva capa, y con nuestro color base, vamos a hacer un círculo grande. De tamaño, más o menos, así, o sea, que no cubra todo el ojo. Después, con el borrador, con un círculo más pequeño, vamos a hacer esto. Que quede como que ahí, un círculo medio, ¿no? Digo, a la mitad, como agujerado. Después, vamos a bajar el, el, ¿cómo se llama? La densidad del borrador. Y vamos a eliminar, esta parte de arriba. Y ya queda como que un efecto ahí, bastante bonita. Igualmente, pueden hacer otro par de, de aros aquí. Pueden agregar otro de esos. En una nueva capa, obviamente. Y volver a eliminar. Sí. En este caso, pueden eliminar la parte de abajo. Es cuestión de jugar con los colores. Y en fin, después de esto, si quieren pueden juntar las capas. A mí me parece más cómodo ir juntando las capas cada vez que las vamos haciendo. O, algunos no, porque pues si te equivocas, es más fácil corregirlos si la tienen las capas separadas. Pero, en fin, después vamos a abrir una capa y la vamos a colocar en modo luminosidad. Vamos a tomar el color más claro que hemos utilizado para nuestro ojo. Y vamos a agregar un brillo simple en la parte de abajo. De esta forma. Y en fin. Al menos a mí me gusta bastante como queda de esta forma. Y obviamente, lo que no puede faltar nunca, es el brillo de nuestro ojo. Y bueno, esta es una de las formas que conozco yo para hacer ojo. Si quieren más, pueden pedírmelo en la caja de comentarios. Y eso es todo. Seguiré subiendo más videos en estos días. Bye, bye. 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 Bye.